Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? ¿Qué ves? Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto está Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Mercurio Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto está Mercurio, Venus Tierra, Marte Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana si lo haré, lo haré Poli, una muñeca enferma Tenía y rápido Ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero Llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Poli mande a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora Volveré en la mañana si lo haré, lo haré ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¡Ahora qué te parece si jugamos! Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Ahora qué te parece si jugamos! Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Je je 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 je! ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujuu! La manguera del camión hace splash, 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 splash La manguera del camión hace splash, splash, splash por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos algo que suena como... ¡Oh! ¡Es swish, swish, swish! Los limpia parabrisas hacen swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, 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 por toda la ciudad ¡Je je je je! El bombero del camión hace shh, 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 shh Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van, por toda la ciudad ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! ¡Je je je! Esto fue muy divertido Si, así es, lo fue Gracias, señor bombero ¡Je je je! ¡Je je! Je 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 je! ¡Je je je! El bebé, du-ru-du-ru-tu, tiburón, du-ru-du-ru-tu El bebé, du-ru-du-ru-tu, tiburón A jugar, du-ru-du-ru-tu, a jugar, du-ru-du-ru-tu A jugar, du-ru-du-ru-tu, te divertirás La mamá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón, du-ru-tu-ru-tu La mamá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón A bailar, du-ru-tu-ru-tu, a bailar, du-ru-tu-ru-tu A bailar, du-ru-tu-ru-tu, a bailar El papá, du-ru-tu-ru-tu, tiburón, du-ru-tu-ru-tu El papa turuturutu, tiburón A nadar turuturutu, a nadar turuturutu A nadar turuturutu, aquí y allá El hermano turuturutu, tiburón turuturutu El hermano turuturutu, tiburón La pelota turuturutu, lánzala turuturutu No dejes turuturutu, que caiga La hermana turuturutu, tiburón turuturutu La hermana turuturutu, tiburón Tómate turuturutu, una foto turuturutu Tómatela turuturutu, clic 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 Es el fin turuturutu Es el fin turuturutu Es el fin turuturutu Es el fin ¡Suscríbete al canal! 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 El reloj marcó uno y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó dos y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó tres y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cuatro y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón sube al reloj El reloj marcó cinco y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera Poli puso en la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse Sisi deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abbie saca el hervidor Abbie saca el hervidor Abbie saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida Habías visto Tres ratones ciegos Marimero fue al mar Mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una ballena azul en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un barco pirata en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cofre del tesoro en el mar, mar, mar Un marinero fue al mar, mar, mar Para ver que podía ver, ver, ver Pero todo lo que pudo ver, ver Fue el fondo del mar, mar, mar Quiquiriqui Quiquiriqui Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quiquiriqui La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Y cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Ella perdió un zapato Él perdió el arco del violín Él perdió el arco del violín Y no sabe qué hacer Quiquiriqui Ella qué va a hacer Hasta que él lo encuentre Sin un zapato bailará Quiquiriqui 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 La señora encontró el zapato Y él encontró el arco del violín Cantemos Quiquiriqui Quiquiriqui Ella bailará contigo Mientras él toca el violín Y no sabe qué hacer Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Betín Marín de Dopingway Betín Marín de D roam Betín Marín de Dopingway 他的 Betín Marín de D Titanic Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Butit perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron meneando sus colitas Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques, de los banques, de los banques Si conozco al señor de los banques que vive en Trudy Lane Conoces al señor de los banques, de los banques, de los banques Conoces al señor de los banques que vive en Trudy Lane Una papa, dos papas, tres papas Cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Una papa, dos papas, tres papas, cuatro, cinco papas, seis papas, siete papas más Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla en la olla de nueve días El granjero en la olla de nueve días El granjero en el valle El granjero en el valle El granjero y su esposa El granjero y su hijo El granjero y su esposa Se llevan a la enfermera Se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato Hay o el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Hay o el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón, el queso y el ratón ¡Ay, oh el derrio! El queso y el ratón El queso se queda solo, el queso se queda solo ¡Ay, oh el derrio! El queso se queda solo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima, a la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina Y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba, estaban arriba Y estando abajo, estaban abajo Y estando a la mitad del camino No estaban ni arriba ni abajo Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara Lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara En la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes Lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes En la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa Ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa En la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello El cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello En la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela Vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela En la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras Arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras Temprano en la mañana Yankee Dudul Yankee Dudul fue a la ciudad Montado en un poni Puso una pluma en su sombrero Y lo llamó Macaroni Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así Estaba el capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a su sombra y sabía como un millón Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Yankee Dudul sigue así Yankee Dudul grande Escucha el ritmo de la música Y se abrió con las chicas Diez botellas verdes colgando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si hay una botella verde le ocurre caer Abre una botella verde colgando en la pared